RCN Radio. Son 70 los aspirantes a la presidencia de la República. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a los oyentes, a Carolina, a Matías, a Daniela. Mire, Alejandro, que bueno, venía acompañada la polémica desde que se hizo por primera vez la sugerencia de la exigencia de carnet de vacunación cuando se estaba a para sitios públicos. Digo que impliquen aglomeraciones que no sean al aire público, pero aglomeraciones, por ejemplo, en los estadios, en los teatros, en conciertos. Se da la apertura económica y estaba en mora el gobierno nacional y las autoridades de las distintas ciudades de tomar medidas como esta para estimular la vacunación. No se les está obligando a las personas a que se vacunen, pero se les advierte que para poder ingresar a estos sitios, por ejemplo, a un restaurante, se va a exigir el carnet de vacunación. Muy temprano estuvo hablando el director de la Oficina de Prevención y Acción del Ministerio de Salud frente a lo que implica este carnet de vacunación. Los servicios esenciales no serán tocados, es decir, servicio público, las escuelas, los centros comerciales, los que son considerados esenciales para los ciudadanos, pero la fuerza pública tampoco puede exigir carnet de vacunación en la calle para que lo tengan los ciudadanos. Claro, el invierno, Alejandro, sigue golpeando fuerza. Estamos muy pendientes de la situación en el departamento de Nariño, pero también en regiones como Antioquia, el departamento de Santander. Aquí mismo Bogotá está golpeando fuerte la lluvia. Pero vamos a la Sala Internacional de Noticias porque la Organización Mundial de la Salud y a propósito de su viaje en las próximas horas a Europa está advirtiendo que la transmisión del coronavirus en el viejo continente es muy preocupante. Hay que tomar nota aquí en Colombia. Daniela, buenas tardes. Hola, Alejandro, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Pues la situación en Europa precisamente es muy preocupante debido a dos factores, la variante delta y quizá la principal, los no vacunados. La Organización Mundial de la Salud alertó que esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró hoy un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia del coronavirus, con un total de 33.949 contagios en las últimas 24 horas. Si se mantiene el ritmo actual de transmisión del virus en los 53 países que forman la región europea, la Organización Mundial de la Salud cree que habrá otro medio millón de muertos por coronavirus de aquí al mes de febrero. Por supuesto, el llamado de la Organización Mundial de la Salud es que a que se regrese a las medidas más básicas, como el uso de tapabocas, que ya casi no se está viendo en algunos países de Europa, para que el otro año 2022 se pueda frenar la pandemia. Y a propósito de estos temas, hay que decir que hay una buena noticia en el Reino Unido que también ha tenido altos niveles de contagio y es que la primera medicina para tratar esta enfermedad ya llega al mercado británico que se convirtió hoy en el primer país del mundo en autorizar el molnupiravir, que es un tratamiento elaborado por el laboratorio estadounidense Merck y considerado una herramienta crucial, pero que se suma, no que reemplaza, la vacunación en esta lucha contra la pandemia. La aprobación de estas píldoras, que dan una esperanza considerable para descongestionar los servicios hospitalarios en el Reino Unido, se da en el mismo momento en que la Unión Europea también está evaluando su aprobación de urgencia debido a esta bola masiva de contagios en el continente. Y Carolina Castellanos, tras una nueva jornada de la Champions League, ¿cómo les fue a los jugadores colombianos? Muy buenas tardes. La verdad es que les fue muy bien, Alejandro. Buenas tardes, buenas tardes Carlos, Daniela y también para Matías. Les cuento que Luis Díaz, otra vez protagonista, otra vez marcando gol y otra vez ante el Milana. Su equipo, en condición de visitante, consiguió un empate de uno a uno y el protagonista fue el colombiano Luis Díaz, quien precisamente habló después del partido. Hicimos un gran juego, ¿no?, por cómo iniciamos el partido. Un poco creo que con el sabor amargo de no podernos llevarnos la victoria porque vinimos a buscarla. Se hizo un gran juego desde el inicio, como ya lo había rescatado. Solo faltó creo que concretar esas ocasiones de goles que tuvimos durante el partido. Además, porque estuvieron algunos otros colombianos, sobre todo en el banquillo, José Heriberto Izquierdo con el Brujas, estuvo sin minutos, estuvo en el banquillo en la derrota 4-1 ante el Manchester City. Y en el Sheriff estuvieron Arboleda y Castañeda, también en la derrota de 3-1 ante el Inter en casa. Ahora, pues con el llamado nuevamente de Luis Díaz a la selección Colombia, se espera protagonismo, por supuesto, en estas jornadas de la eliminatoria, enfrentando a Paraguay y también a Brasil. Sí, Matías Galazo, mientras James Rodríguez fue llamado nuevamente a la selección Colombia, parece que se podría quedar sin técnico en Catar. Matías, buenas tardes. Alejo, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo para todos. Loren Blanc, así se llama, podría dejar el Alrayán por malos resultados, Ale. El técnico francés tiene a su equipo con una marcha bastante irregular, tirando a mala, te diría. Miran, la Liga es octavo de 12 equipos. Ganó dos partidos nada más. Empató tres y perdió cuatro. Tiene nueve puntos. Está a 16 del clásico rival, que es el Al Saad, que es el líder del campeonato en Catar. Además, perdió la final de la Copa del Emir, una copa de allá, precisamente con el Al Saad, que es su clásico rival. En la cuerda floja, algunos dicen que podría dirigir quizás este sábado, fin de semana, su último compromiso. Vamos a ver qué pasa con Loren Blanc. Y ya que estamos con el Al Saad hablando en Catar, que es el rival del Alrayán, el equipo de James, se dice ya desde medio catalanes que está arreglada la salida de Xavi Hernández, el exjugador del Barcelona, para que precisamente se convierta el nuevo técnico del Barça, que recordemos, no tiene club, no tiene técnico porque echó a Ronald Koeman. Las noticias están aquí al mediodía en RCN Radio.